¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Cómo están? No lo soy tan animado, es que de propicia. Muchas gracias. ¡Muchas gracias! 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 Quiero agradecerles esta oportunidad de venir a saludarlos, a saludarlas a todas, a todos ustedes. De verdad que es muy enviable el trabajo que han venido realizando. Yo quiero felicitar a este hijo que ha conformado en Quisacalco, a él y a Mateo, porque sin ella, sin ese impulso, esto seguramente le ha costado mucho más trabajo, de ser cierto, de conocer también su trabajo, de apoyo, y a muchas y muchos que, como dije, que hoy están aquí, pero han colaborado para que esto sea posible. Pero sobre todo, reconocerles a ustedes. De verdad que cuando yo estoy escuchando estas historias, este esfuerzo, que ustedes han venido haciendo, cuando escucho a mujeres como Laura, como Mami, que nos comparten sus experiencias, sus esfuerzos, yo me quedo con lo más positivo. Lo más positivo que ellas nos están demostrando es que sí se puede. Cuando uno quiere, se puede salir adelante, pero también lo que nos están diciendo con toda granidad, es que para salir adelante se requiere apoyo. Necesitamos que el gobierno, en este caso el gobierno delegacional, le eche la mano a la gente. Tenemos que repasar todos, el gobierno pone una parte, pero la otra parte importante la ponen los ciudadanos. Y justo por eso estoy aquí, porque les quiero decir que hoy estamos viviendo una situación muy complicada en la ciudad. Todo el mundo sabe que lo que hoy más se está pegando a la ciudad, sin duda, también al país, es la inseguridad. La gente vive con miedo, la delincuencia, las adicciones, todos estos problemas están creciendo, no los podemos permitir, no podemos resignarnos a que así se queden las cosas. Y está muy claro lo que tenemos que hacer. Yo he dicho con toda seguridad que vamos a ganar esta batalla, pero para ganar esta batalla se requiere no solamente echar manos de patrulla, de policía, de tecnología, eso es algo muy importante, pero estoy convencida de que la forma en la que vamos a lograr salir adelante es con educación, con educación y con educación. y cuando estamos en educación necesariamente tenemos que hablar de deporte, por muchas razones, pero de otras, porque necesitamos mirar a nuestros niños y a nuestros jóvenes. ¿Cómo vamos a ganar esta batalla de fondo? Logrando recuperar y fortalecer valores en nuestros niños y en nuestros jóvenes. El problema del narcotráfico en el país, pero también en la ciudad, tiene que ver con que esta ciudad cada vez se está convirtiendo más en una ciudad o en una sociedad de consumo de drogas. Eso es una realidad. Y la única forma, la mejor forma en la que vamos a poder ganar esta batalla es dándole alternativas a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Si los niños, si los jóvenes tienen otras alternativas, los vamos a mantener lejos de las adicciones y lejos de la delincuencia. ¿Cuáles son esas alternativas? Por eso es lo que yo tengo a componer en el día de hoy. Vamos a trabajar para lograr que nuestros niños y nuestros jóvenes primordialmente estén en la escuela. En esta ciudad, hay un importante de niños que no van a la escuela. No van a la escuela porque no les alcanza muchas veces en la casa de los niños. Les quiero hablar de un programa que yo he venido a plantear en la ciudad que seguramente ustedes han escuchado y que busca apoyar a las mujeres servas de familia. El apoyo es muy completo. Les vamos a apoyar económicamente, pero a ver con la prestación. Hay que decir eso, les vamos a pedir algo a cambio. Les vamos a pedir a cambio a esas lejos a las que vamos a apoyar. Necesitamos que manden a los hijos a la escuela, pero muy importante, necesitamos que lleven a los hijos a practicar deporte, que se comprometan a los bajos a las franquinas a las franquinas, a las franquinas, a las franquinas, porque tenemos tres o cuatro veces a la semana que se acerquen los niños a hacerlo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Nosotros les vamos a garantizar, como les dijo Eli, les vamos a garantizar la infraestructura. Vamos no solo por la recuperación de la Catalina Michuca, sino vamos por la recuperación de muchos espacios de la Ciudad de México que se han privatizado. Necesitamos buscar un esquema que permita el deporte comunitario. Necesitamos seguir con nuestra primera historia estatal de fútbol para mujeres y fútbol para hombres, para niñas y para niños. Necesitamos que las zonas donde hay mayor pobreza, mayor delincuencia, que están perfectamente identificadas, justo ahí pongamos nuestras escuelas de fútbol. con nuestras escuelas de deporte y sobre todo, algo también muy importante. En estos programas donde estamos pidiendo que las mamás siempre decimos hacer deporte, estamos comprometiéndonos también a que los jóvenes se convierdan no solo deportistas, deportistas de día a día, pero también deportistas de alto rendimiento y lo más importante, que se convierdan que sean instructores de propinos. Necesitamos recuperar esta alternativa para que nuestros propios jóvenes sean instructores de propinos. Hay espacio para el deporte, a veces en la delegación lo recuperamos el espacio, pero no hay seguridad, no hay iluminación, no hay equipamiento, no hay instructores y otra vez la delincuencia se apropia de estos espacios. Y a veces parece que necesitamos haciendo parques para los delincuentes. esto lo vemos en diferentes lugares de la ciudad y por eso vamos a trabajar para recuperar el espacio del deporte, para garantizar que haya equipamiento, que haya seguridad, pero también necesitamos instructores para acercar a los niños, a los jóvenes al deporte. Ese es parte de nuestro compromiso. Y les quiero decir también que yo estoy convencida que el deporte es una actitud de vida, no solamente es un requisito ni tampoco lo estoy tocando porque estemos solamente en un tema de campaña. Decido decir que de todos los contendientes ahora que estamos en esta conferencia de la cultura del gobierno, soy la única candidata que practica el deporte de manera verdadera. Hay testimonios que están mis redes, aunque ya me van a decir son maratonistas, he llevado ocho maratones hasta que empecé en el otro maratón, que es el maratón de la política. Tengo ahorita este reto importante, pero lo digo porque sí sé lo que significa prepararse para poder recabezar, ganar, estar en un espacio donde uno se recuperó. El deporte nos genera disciplina, el deporte nos genera fortaleza, nos hace perseverantes y nos cambia completamente la vida. Yo uso a muchos jóvenes que a partir de que se acercan al deporte no se quieren desvelar, no quieren tomar, no quieren salir a perder condición porque quieren ganar sus competencias, porque quieren reír, porque quieren salir adelante. ¿No es cierto que eso pasa así? ¿Verdad que sí? Aquí ustedes lo conocen bien, el deporte cambia completamente la vida de mucha gente. Y lo decía Carla hace un momento y yo coincido plenamente con ella. Esos tres valores son valores que necesitamos y que encargan a nuestra gente en esta ciudad. Amor, perseverancia y fe. Yo estoy convencida de que eso contribuye a que trabajemos para sacar adelante a nuestra ciudad. Yo les quiero decir, amigas, amigos, que es muy importante que con hechos demostremos nuestro respaldo al deporte. Que vayamos por estos eventos en donde se dan nuestros concursos delegacionales, luego estatales, luego nacionales, donde todos nuestros niños y nuestros jóvenes quieren participar. No solamente ellos, adultos mayores, que se acercan y que nos dicen que quieren espacios, que quieren uniformes, que quieren equipo para practicar un deporte, el deporte nos cambia completamente la actitud de bien. Por eso es muy importante que tenemos esta posibilidad a la gente de nuestra ciudad y ese es mi compromiso. A esto vengo el día de hoy, a comprometerme con ustedes, hacer del deporte una práctica, gozarte y una política pública real en nuestra ciudad. Yo les quiero decir también, que estoy planteando y quiero pedirles que me ayuden a pasar la voz, ahora que estamos en esta cortina, a la repartida, estamos entregando una tarjeta para jóvenes que van a la preparatoria y van a la universidad. Es una tarjeta llave de la ciudad y esa tarjeta lo que busca es dar el transporte gratuito a los jóvenes que van en preparatoria y en universidad. Este es mi compromiso también para que los jóvenes se acerpen también a la práctica del deporte. Yo estoy convencida porque conozco a la gente de esta ciudad que aquí tenemos gente perseverante, gente que trabaja y se esfuerza para salir adelante. Cuando yo veo, escucho todas estas historias sobre todo de mujeres que han destacado en el post, que han destacado en caminatas, en carreras, en carreras y deporte general de alto rendimiento, de verdad que me parece que es ejemplar que les estén dando esta batalla. Porque además de ser mamás, además de sacar la familia del Ángel se dan el espacio para participar en este tipo de disciplinas. Por eso les quiero decir que vamos a tomar de la palabra a él, vamos a contribuir con lo que ha hecho la delegación Isacar, no solamente eso, vamos a hacer que en cada una de nuestras delegaciones hay espacio para la práctica y los métodos deportivos. Es un compromiso y eso es lo que ustedes van a ver ahora que lleguemos a la República de los Viernos. Solamente quiero felicitarlas, felicitarlos a todos ustedes e invitarlos a que sigamos en la práctica del deporte. En la medida que haya más gente practicando deporte, vamos a poder felicitar muchas de las enfermedades que hoy se están dando en nuestra ciudad. Ustedes seguramente saben que tenemos un dato que es preocupante. De cada diez capitalinos, siete de los que vivimos en esta ciudad, no practican, no practicamos ninguna clase de actividad física, no caminan sobre escaleras y es verdaderamente preocupante. porque eso nos explica también porque tenemos el nivel de obesidad también más grande de todo el país. Aquí está en la Ciudad de México. Aquí en la Ciudad de México tenemos también a los diabéticos más jóvenes. Tenemos diabéticos de seis años, ocho años y eso nos habla de que tenemos que darle un cambio a nuestra actividad, y tenemos que aumentar el deporte con nuestros niños, nuestros jóvenes y nuestros adultos mayores. Entonces, está muy claro que tenemos que hacer. Vamos por un compromiso para apoyar a los deportistas, vamos a trabajar nosotros para la infraestructura, vamos a apoyar el estamiento de curso, porque es importante que como en otros países del mundo, la gente vea el deporte también, con una actividad, con una alternativa de vida. Que quieran dedicarse a ese deporte para ganar dinero y para que después vida se pueda convertir en una apuesta para que los nacidos llegaran a ser en esta ciudad. Entonces, bueno, pues amigas, amigos, yo solamente quiero agradecerles esta oportunidad de venir a platicar con ustedes, reiterarles mi compromiso para que hagamos el deporte una actitud de vida para los que estamos en esta ciudad capital. Muchas gracias, Edi, David, Fabiola, que lo compromiso con todos, todas ustedes, para que hagan aprovechar el deporte de la ciudad de México. Muchas gracias y que digan los deportistas en el campo. ¡Elegan las mujeres que conviven en el campo! ¡Elegan las mujeres!